No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, nada te aferres, porque en este mundo, nada es para siempre, búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, Segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña, al decir te quiero, pon más leña al fuego, y empieza de nuevo, No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel, dijo que te diga, Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra, tu mejor semilla, celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella, cuando tú me miras. Celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida. Sueña, con un mañana, un mundo nuevo, debe llegar. Ten fe, es muy posible, si tú estás decidido. Sueña, que no existen fronteras, ese amor sin barreras, no me mires atrás. Vive, con la emoción de volver a sentir, a vivir, a vivir, a vivir. Siembra, en tu camino, un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos, ese sueño cambiarás, y no habrá nadie que destruya, de tu alma, la verdad. Toda el sueña, suena. Suena es el sueño. Bueno, antes que nada, quiero hacerte un feliz cumpleaños. Espero que la pases hermoso, junto a todas las personas que te queremos. Y gracias por ser este tío tan, tan compañero. Te mando un beso grande, felices 40. Cumple, te queremos y... Feliz cumpleaños, tío Padrino, pasalo bárbaro, un beso enorme. Te queremos. Bueno, Padrino, primero te quería desear muy feliz cumpleaños, decirte que te quiero y gracias por estar siempre. Bueno, tío, antes que nada te quería desear muy feliz cumpleaños, que siempre estuviste para mí y para mi familia, así que agradecerte todo y que te quiero mucho y que espero que sigamos cumpliendo más años juntos porque sos un tío excelente y una persona maravillosa. Hola, tío, feliz cumpleaños, que la pases linda. ¿Yo? Hola, tío, que la pases linda y mandarle saludos a mí, que la festeje bien linda. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Feliz cumpleaños, 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 feliz cumpleaños. mucho y que espero que pases un hermoso día. Gracias por tantos besos y tantos mimos y recién cuando tenga cinco años me vas a poder dar de comer todas esas golosinas que me querés dar. ¡Feliz cumple, tío Gaby! ¡Te queremos mucho!